¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos este look como que bronzy, pero como rosita, burgundy, no sé, combiné varios tonos. La verdad no tenía nada planeado, entonces agarré los tonos que más me gustaban, me los fui poniendo ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y este es el resultado final. Los dejo con el video para que vean cómo creé este look. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!